¿Qué tal? Buenas tardes. 24 horas después del paso del tornado por la ciudad, las calles de Jerez apenas dejan indicios del paso del temporal. Los servicios de medio ambiente y de parques y jardines han trabajado de estajo para dejar limpia la ciudad y mientras los vecinos afectados recuperan la normalidad. El teléfono habilitado por el ayuntamiento ha atendido a 20 ciudadanos. La ciudad recupera poco a poco la normalidad tras el paso del tornado en la madrugada de ayer. Los trabajos de limpieza están muy avanzados y este jueves se ultima las labores de recogida de ramas, ya que los árboles caídos ya han sido retirados. También han continuado las labores de retirada de lodos y de baldeo de las calles. Desde el consistorio comunican que los parques continúan cerrados con carácter preventivo. Además, se están examinando cada una de las zonas verdes de la ciudad por si hiciera falta realizar alguna actuación especial, también de manera preventiva. Desde que el ayuntamiento habilitará una línea telefónica para atender las incidencias relacionadas con el tornado y hasta las 12 de este mediodía se han atendido a unas 20 personas que han llamado al 956 14 99 65. La policía local destaca la caída de un ventanal en la calle Bordón, el desprendimiento de Texas en la calle Clara Campoamor, la caída de árboles, algunos de ellos sobre cables de alta tensión y telefonía, además de un gran socavón producido en la calle Batalla Aina. Unas actuaciones que se suman a las registradas por el servicio de bomberos que durante el paso del tornado contabilizó más de 40 incidencias en la ciudad con la retirada de árboles y ramas caídas sobre vehículos, viviendas en la vía pública, retirada de chapas en vía pública, una farola y un aparato de aire acondicionado, caída de muros y varios saneados de fachada. Destaca la intervención en Torremelgarejo donde el temporal hizo ceder la tierra haciendo caer varios árboles sobre viviendas. Los bomberos han tenido que desalojar dos casas y retirar y afianzar los árboles. También en la misma zona un cableado de media tensión volcado quedó a un metro del suelo tocando una valla metálica. El agua embalsada en los pantanos de la cuenca del Guadalete se incrementa en un 4% los últimos tres días. La lluvia caída en este final de otoño sitúa a los embalses de la provincia al 26% de su capacidad, un porcentaje que va aumentando por horas debido a las intensas lluvias de esta semana y que cada vez se va acercando a las cifras registradas en esta misma fecha del año pasado. Aún estamos muy lejos de la cantidad de agua embalsada en los pantanos de la cuenca del Guadalete de hace diez años, pero los indicadores a fecha de hoy se van acercando a los niveles de esta misma fecha del año pasado. Y es que las intensas lluvias de este final de otoño empiezan a llenar con mayor velocidad los embalses de la provincia. Prueba de ello es que en tan solo tres días el porcentaje de agua acumulada ha crecido un 4%, de manera que los pantanos se encuentran al 26% de su capacidad con un total de 428 hectómetros cúbicos embalsados. Destaca el embalse de arcos, que se encuentra al 93%, o el incremento del pantano de bornos, que ha registrado una subida de siete puntos, situándose al 24% de su capacidad. Al 26% también se encuentra el de Guadalcacín y al 50% el pantano de los caballones. Tan solo el de Zahara y el de Barbate están por debajo de los 20 puntos de su capacidad, aunque también han registrado un incremento de unos cuatro puntos en los últimos tres días. De esta manera la cuenca del Guadalete va aumentando el agua embalsada y se espera que siga creciendo una vez la lluvia caída en esta semana empiece a desembocar en los pantanos y embalses gaditanos. Ya ha finalizado un primer tramo de las obras de urbanización del entorno de Juana de Dios Lacoste hasta Plaza Sor Ángela de la Cruz con una inversión cercana a los 500.000 euros. El ayuntamiento ha culminado ya la ejecución del primer tramo de las obras de reordenación y urbanización de las calles Santa María de Gracia y Juana de Dios Lacoste y de Plaza Urbanija, comprendido entre la confluencia de las calles Carmen y esta última y la plaza Sor Ángela de la Cruz. La nueva movimentación, ya visible en este primer tramo, ya ejecutado está conformada por una combinación de granito y adoquín dispuesto en diseño de plataforma única en un entorno renovado por completo gracias a estas obras que abarcan una superficie total de unos 2.500 metros cuadrados de viales. Contamos con ese nuevo diseño en plataforma única, la nueva pavimentación con granito y adoquín combinado y que nos permite mejorar la estética de este entorno y generar actividad económica y empleo en nuestra ciudad porque a partir de esta obra se están comprando viviendas. Esta intervención prevé la repavimentación y reparación de elementos en mal estado de la plaza Orbaneja y de las calles Santa María de Gracia, Plaza Ponce de León y Juan de Dios Lacoste, Carpintería Alta, hasta su encuentro en la parte baja con las calles Carmen y Carpintería Baja, en Escalerilla. Esta actuación está incluida dentro del proyecto de bajas emisiones, movilidad sostenible y digital, que ha sido subvencionado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos Next Generation. Este jueves se ha abierto al tráfico el tramo desde Plaza Plateros a José Luis X en su intersección con calle Chapinería. Se trata de una vía incluida dentro de la ejecución de las obras de reurbanización de nueva pavimentación del eje del Arroyo. Los vehículos precedentes de Plaza del Progreso en dirección a Plaza del Arroyo se desviarán por la calle Padre Luis Bellido hasta su intersección con la calle Chapinería circulando, en sentido contrario a lo habitual por lo que se debe ir con la debida precaución, hasta continuar por calle Sedería, calle Carmen, Plaza del Carmen, calle Limones, José Luis X y Plaza del Arroyo. Más asuntos. La Zambomba Vic se celebrará este próximo sábado en la Plaza de la Asunción para conmemorar su declaración como bien de interés cultural. La familia Jiménez, el grupo Alba Ángel Vargas o Lidia Hernández, entre otros, muchos forman parte de esta Zambomba que dará comienzo a las 4 de la tarde. El delegado de Cultura Francisco Camas y el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Víctor Manuel González, han presentado este jueves la Zambomba Vic, que se celebra este sábado 17 de diciembre desde las 4 de la tarde en la Plaza de la Asunción para conmemorar la declaración de bien de interés cultural de la Zambomba de Jerez. El delegado de Cultura ha agradecido a la Junta su colaboración para celebrarla un año o más y se ha referido al momento dulce que vive la Zambomba de Jerez. Yo tengo la confianza absoluta de que las esencias nunca se pierden. Siempre se corre el riesgo y se tiene siempre la inseguridad. Por favor, a ver si qué tal, que esto que vamos... No, no se pierden, las esencias nunca se pierden. Y la ventaja que tienen las esencias es que todo aquel, si viene cuanta más gente venga a saber qué significa la Zambomba, pues seguro que un porcentaje de gente que viene tiene la suficiente sensibilidad y la suficiente capacidad para decir, bueno, ¿y esto cuál es la mejor? Por su parte, el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte ha destacado el valor de la Zambomba Jerezana. Esto es una puerta abierta a la Navidad, ¿no? La convivencia a través de los villancicos, la sociedad en su conjunto vive de una manera muy especial este evento y sobre todo la transmisión que se origina y que ha originado, es una transmisión que ya no se lleva en el siglo XXI, pero que perdura en este tipo de situaciones. La Zambomba dará comienzo a las cuatro de la tarde con la familia Jiménez y la guitarra de Manuel Carrasco Niñojero. A las seis de la tarde será el turno del grupo Alba con la guitarra de Lupi y a las siete llegará Jerez al son de la Navidad con un amplio elenco de artistas entre los que destaca la presencia de Ángel Vargas. A las ocho de la tarde finalmente actuará José Ignacio Franco con su gente con el que concluirá esta Zambomba Vic. El tercer concurso escolar de Villancicos, los judíos de San Mateo, dio comienzo ayer en la Iglesia de San Mateo con la participación de los coros correspondientes a la etapa de primaria. La Iglesia de San Mateo cogía esta primera entrega que contó con la presentación de Francisco Zurita, hermano mayor de la cofradía y pregonero de la próxima Semana Santa. Tras escucharse todos los villancicos y a todos los colegios participantes, el jurado falló que en el quinto puesto quedará el coro del Colegio Safa, en cuarta posición las salescianas, el tercer puesto fue para el Cuco, el segundo para el Colegio de Madre de Dios y en primera posición y ganador del certamen el Colegio de Monte Alto que también ganó el premio especial al villancico flamenco. Este jueves le toca el turno a los coros de la etapa de secundaria. La Iglesia viene la fuente del color, de su carita divina, de su carita divina. Y me estoy viendo en la mente de Dios una corona de espinas, de dolor, de dolor. La cabalgata Reyes Magos volverá a contar con espacios adaptados, accesibles y sin ruidos en el Parque González Ontoria para que las personas con discapacidad y sus familiares puedan disfrutar del cortejo. La Delegación de Acción Social y Mayores del Ayuntamiento de Jerez, en coordinación con la Delegación de Fiestas, gestionará las solicitudes correspondientes para disfrutar de estos espacios. Para acceder a los mismos es necesario contar con un reconocimiento de discapacidad o dependencia acreditado. El acceso a estos espacios adaptados se realizará por la calle Feria el 5 de enero a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Para ello será necesario cumplimentar previamente el formulario ubicado en la web municipaljerez.es. Manuel Cazor la preside desde este martes la Federación de Vecinos Solidaridad, tomando el relevo de Sebastián Peña, quien falleció hace un año. La alcaldesa asistió a la asamblea donde se ha elegido a la nueva junta directiva que estará al frente de los vecinos durante los próximos años. Desde que en noviembre de 2021 falleciera Sebastián Peña, la Federación de Vecinos Solidaridad no había nombrado a su nuevo presidente. Ha sido este martes 13 de diciembre cuando la asamblea ha votado a la nueva junta directiva que estará al frente de los vecinos de la ciudad. De esta forma, Manuel Cazor la ha sido nombrado nuevo presidente de la Federación de Vecinos, siendo la única candidatura que se ha presentado. Cazor la cuenta con una amplia experiencia vecinal, formando parte del equipo de Sebastián Peña de manera muy activa, además de haber ostentado el cargo en funciones durante todo un año. Manuel Cazor la ha recibido el apoyo mayoritario de sus compañeros y de los representantes vecinales, quienes también ratificaron el ejercicio económico. La alcaldesa Mamén Sánchez y otros representantes políticos estuvieron presentes en la asamblea para apoyar este proceso electoral en el que participaron las 40 asociaciones de vecinos que pertenecen a la Federación Solidaridad. Además de Manuel Cazor la cúpula directiva cuenta con representantes de 15 asociaciones de vecinos diferentes de Jerez. La sala Paula coge la exposición Irrepetibles que conmemora el 30 aniversario de Ceaín. La muestra reúne 12 historias de vida recopiladas por la periodista Yolanda Rosado. El Ayuntamiento de Jerez colabora en la conmemoración del 30 aniversario de Ceaín, que cuenta entre sus actividades con la exposición Irrepetibles de la fotoperiodista Yolanda Rosado. Se trata de 12 testimonios personales a través de sus respectivas entrevistas y fotografías que nos acercan a la realidad de las personas migrantes que en algún momento de sus vidas han formado parte del tejido humano de la ciudad. De cada una de ellas la autora elabora un relato breve que refleja diferentes aspectos vitales. Teníamos la suerte de conocer a muchísimas personas de muchísimos países diferentes y compartir con ellos experiencias, su camino y yo quería trasladar de algún modo esta suerte de conocerles en profundidad, de conocer sus historias de vida a la ciudadanía en general para que los conocieran un poco mejor. En la apertura institucional del acto intervino Jesús García Grijalvo, presidente de Ceaín y de Andalucía Acoge, y José Miguel Morales, director general de Andalucía Acoge. Son 30 años de a veces desesperación pero también de grandes gratificaciones porque cuando tú traes una persona, venga donde venga, haya nacido donde ha nacido, lo tratas bien, le haces todo lo posible para incluirlo en la sociedad en la que estamos y trabajas por él, por acogerlo o por ella, por trabajar con las familias. Todo eso se devuelve en toneladas de agradecimiento y de afecto. Estamos de celebración porque Ceaín ha aportado mucho a Jerez y como digo, no solo en el tema de la inmigración. No olvidemos que Ceaín ha sido quien ha liderado como entidad el proceso comunitario de la zona sur durante más de 10 años, que es un referente a nivel nacional. Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda que contó con la participación de Francisco Morales, director de Ceaín, Yolanda Rosado, autora de la exposición, y Domínguez Doso, sale Fofana y Canita Mukanovic, en representación de las personas protagonistas de la muestra. Este miércoles tenía lugar la reunión del Patronato de la Fundación Caballero Bonal para aprobar su plan de actuación de 2023. Entre las iniciativas para el próximo año está previsto continuar adelante con actividades como los encuentros literarios de los que se vienen celebrando en torno a unos 100 al año. Igualmente se mantendrán las colaboraciones con otras entidades e instituciones públicas y privadas y van a continuar también las visitas de los centros docentes que demuestran un gran interés en participar en los tres ciclos orientados al alumnado que gestiona esta fundación. Del mismo modo, la Fundación Caballero Bonalt seguirá apostando por los talleres literarios online por su canal YouTube, que tiene un gran éxito, y por el desarrollo de la web. Y las zonas rurales de Jerez y Costa Noroeste recibirán más de 3 millones de euros en ayudas europeas del programa Leder 2022 hasta el 16 de enero. Está abierto el plazo de solicitud de nuevas líneas de ayudas que gestionará el GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste por un valor total de más de 3 millones de euros. De este total, 1.859 euros se repartirán en la zona Campiña de Jerez, que incluye Jerez, excluido el núcleo principal, y el puerto de Santa María, también excluido el núcleo principal, así como el municipio de Puerto Real y la cantidad restante corresponde a la zona de Costa Noroeste, que incluye Sanlúcar de Barrameda, excluido el núcleo principal, y los municipios de Trebujena, Chipiona y Rota. Próximamente se van a realizar diversas sesiones informativas para resolver dudas y dar a conocer las ayudas Leder. El programa Leder es uno de los más veteranos que despliega la Unión Europea en el medio rural. Estas ayudas a fondo perdido no reintegrables y de cuantía variable sobre el total de la inversión suvencionable del proyecto están dirigidas a financiar iniciativas que puedan ser solicitadas por personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones, asociaciones, entidades públicas o privadas. Vamos ya con el deporte. Utrera y Atlético Espeleño serán los últimos rivales ligueros del año de Jerez Deportivo Fútbol Club y Jerez Club Deportivo. El equipo sevillano es un rival directo de los azulinos en la segunda federación, mientras que los córdobeses son colistas del grupo décimo de la tercera. El Jerez Deportivo Fútbol Club disputa el sábado su último choque de 2022. En él se medirá domicilio a Utrera en la decimoquinta jornada liguera en la segunda federación. Los sevillanos, que llevan cinco encuentros sin ganar, son decimosextos del grupo cuarto con 12 puntos en puestos de descenso, a tres del play-out y también de la permanencia, tras ganar tres partidos, empatar otros tres y perder ocho. En casa han vencido en tres ocasiones, han empatado en una y han perdido en tres. Los antecedentes en tierras utreranas en tercera favorecen al equipo local, ya que ganó 2-0 en la temporada 2018-2019 y 3-0 en la 2019-2020. En la tercera federación, el Jerez Club Deportivo se enfrenta el domingo al Atlético Espeleño en la decimoquinta jornada y última del año. Los espeleños, que suman cuatro partidos seguidos sin vencer, son colistas del grupo décimo con nueve puntos tras conseguir un solo triunfo, seis empates y siete derrotas. En su feudo solo han ganado un encuentro, han empatado tres y han perdido otros tres. Los antecedentes en tercera jugados en espiel favorecen a los locales, ya que vencieron 2-0 en la 2017-2018 y 2-1 en la 2018-2019. Y el club voleigo Jerez recuperó el domingo su partido aplazado frente al amigos Cádiz correspondiente a la tercera jornada en liga en Primera Andaluza, Cádiz. En el equipo nuestra ciudad se impuso en casa por 3-1 al conjunto gaditano, resultado mejor dicho que le coloca líder del grupo. Ha empatado a 13 puntos con Utrera, que es segundo, y Aral, que ha bajado a la tercera plaza. Ahora llega el parón navideño y hasta enero no volverán a jugar los jerezanos. La San Silvestre Maratón Jerez se celebrará el 31 de diciembre con salida en Chapín y Meta en la pradera Laura Delgado Bimba. El evento de carácter no competitivo y solidario es la San Silvestre más numerosa en cuanto a participantes en la provincia y la única que se celebra el mismo día 31. El Servicio de Deportes del Ayuntamiento colabora en la undécima carrera San Silvestre Maratón Jerez, organizada por el citado club que se celebra el sábado 31 de diciembre a las cinco de la tarde con salida desde el Estadio Chapín y Meta en la pradera Laura Delgado Bimba, novedad de este año. Se recuerda que este evento se suspendió en las pasadas ediciones por la pandemia y que su inscripción es gratuita. Se invita además a los participantes a donar al menos un kilo de alimentos no perecederos que se destinará a la ONG voluntarios por otro mundo y se les hace un llamamiento para que cuiden las pistas nuevas del estadio. En el estadio no se podrá entrar con ningún tipo de vehículo y que por favor no hacer uso ni de espuma ni de serpentina ni nada de eso, ni mascotas tampoco, es decir, los que se quieran incorporar se ponen a la cola fuera de la puerta de maratón y se incorporan. También como novedad la llegada va a ser en la parte alta de la pradera de Chapín, precisamente para evitar la aglomeración de gente en la llegada y ahí se entregarán los premios a los mejores disfraces. Los participantes podrán participar disfrazados y como es tradicional, tomará parte en este evento la Escuela de Atletismo Adaptado del Club Organizador, en la que sus niños y niñas reciben el cariño del resto de participantes como refuerzo positivo a su labor diaria. Por lo tanto estamos en una carrera que va a unar deporte, va a unar fiestas y sobre todo va a ser un día para que la familia, los amigos y los deportistas tengan un punto de encuentro alrededor de ese día que es el último día del año, alrededor de disfraces, diversión, ocio y sobre todo el deporte. La carrera de cinco kilómetros, si no competitiva, se parará cada kilómetro para reagrupar a los corredores quienes llegarán todos juntos a meta en un ambiente familiar y festivo. El Ayuntamiento ha colaborado con el Centro del Profesorado de Jerez en la jornada de prácticas innovadoras en el área de educación física desarrollada en el Complejo Deportivo Chapín. Juan Antonio Cabello ha participado en la apertura de esta jornada orientada al profesorado de educación física de primaria, secundaria, bachillerato y FP, cuyo objetivo fue dar a conocer nuevos recursos didácticos, favorecer la implementación de recursos digitales en esta área o realizar una aproximación a la práctica del pickleball y crossfit como recursos para el aula, entre otros asuntos. Hay innovación, hay innovación y también la asignatura de educación física es muy importante, es muy importante porque no dejan de surgir siempre, como digo, innovaciones, adelantos para mejorar precisamente eso, esa calidad de vida. De ahí la importancia que tiene también compartir eso y realizar formación de profesorado. Las inclemencias meteorológicas no dan tregua a la ciudad. Para las próximas horas, en especial para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas y lluvia. Se espera que puedan llegar a registrarse 15 litros en una hora. Unas lluvias que en principio cesarán durante el fin de semana, aunque, atentos porque será una tregua corta, ya que regresarán para principios de la semana que viene. Jornada la de este jueves de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes, abriéndose claros al anochecer, temperaturas en descenso, vientos de componente oeste fuertes, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el área del litoral. En cuanto a los termómetros, en Jerez hoy la máxima se irá a los 17 grados, la mínima 11 grados centígrados. Para este viernes, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este irán ocasionalmente acompañadas de tormentas más intensas en el área del estrecho, donde pueden ser fuertes o persistentes. Por la tarde disminuirán las nubosidades y la posibilidad e intensidad de las precipitaciones, temperaturas mínimas en cambios y máximas en ascenso, vientos de componente oeste más intensos en el litoral. Los termómetros en Jerez se moverán entre los 18 grados de máxima y los 11 de mínima. El Ayuntamiento de Jerez recuerda que es necesario respetar los horarios y días según la zona para depositar los enseres en los lugares destinados al efecto. Se podrán dejar entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, los días que indica la pegatina que está en el contenedor de basura. Si es necesario depositar enseres fuera del día señalado en cada zona, estos se pueden dejar en el punto limpio de la avenida Alcalde Cantos Ropero. Hoy jueves se recogerá en Santiago, San Miguel, la zona del barrio de San Pedro, Santo Domingo, la avenida de México, Los Pinos, La Constancia o El Pelirón. Pues aquí el punto final. A este repaso la información de Jerez y su comarca. Gracias por su atención y hasta mañana a la misma hora. Jerez y su comarca. Jerez y su comarca.